Kia tiene en el K3 hatchback uno de los exponentes más interesantes y de los autos más vendidos en México No el hatchback particularmente, sino el sedán, pero ofrece esta versión que busca competir con autos como el Mazda 2 como el Seat Ibiza y algunos otros que están dentro de este segmento, como el Suzuki Swift además del más reciente MG3 ¿Será este una de las mejores opciones que puedas comprar? Ven, vamos a conocerlo, soy Alonso Maldonado, bienvenidos Kia me hizo el favor de prestarme este K3 en color azul chiclamino, diría Mitch, que está aquí presente y es un vehículo que el diseño es bastante disruptivo mide 4.2 metros de largo y esta versión tiene rines de 17 pulgadas y parte de lo que lo hace disruptivo no es solo que parezca una especie de guayín es un hatchback un poco alargado, sino que también el frente es muy disruptivo tienes la iluminación LED en esta versión y en una más abajo que también es la iluminación LED de día, que nace desde aquí de los faros y va hacia abajo como una especie de boomerang ahí raro, muchas formas geométricas además de una reinterpretación de la parrilla tipo nariz de tigre de Kia que cada, poco a poco, cada vez se va olvidando de eso aunque le sigue llamando nariz tipo tigre, pero como que cada vez parece menos y el nuevo logotipo de KN, perdón, de Kia que encontramos al frente ahora sí, vamos a conocer la parte trasera la parte trasera del K3 me gusta, me gusta este hatchback con las luces o los reflectores en la parte baja, sensores de estacionamiento un spoiler en color negro brillante en esta versión y también una iluminación LED que corre, también de costado a costado y que dentro de ellas están las direccionales y reversa además de que la cámara de reversa está aquí en medio y tienes el acceso a una cajuela que es de buen espacio yo creo que caben fácilmente cuatro maletas tipo carry-on de las que puedes llevar dentro del avión sin ningún problema y una que otra bolsita o mochila extra para esos pequeños viajes que hacemos con nuestros amigos o familia en el interior del Kia K3 vamos a encontrar un volante de un diseño que a mí en lo general me gusta creo que ha sido polémico por el tema de los dos brazos pero la verdad es que en muchos volantes es así realmente, ahí nada más te ponen un plástico para simular el tercer brazo es un volante de un diseño que a mí en lo personal me parece agradable porque no estamos ante un vehículo deportivo Kia jamás ha dicho que sea un vehículo deportivo entonces busca mucho esta diferenciación de lo que encuentras en otros modelos es un volante multifunciones forrado en piel con paletas de cambio detrás del volante en color satinado además de nuestras palancas tanto para las luces como las direccionales y lo limpia para brisas vamos a encontrar un cuadro de instrumentos digital en esta versión más equipada no soy tan fan del diseño o sea no me gusta mucho y además no tienes vistas es como una simulación por así decirlo porque en realidad ya que empiezas a observar te das cuenta que no es toda una pantalla sino que son como semipantallas esta si es una pantalla del cuadro de instrumentos y luego se alcanza a ver unos marcos donde encuentras los laterales entonces si no eres muy observador si vas a creer que es una sola pantalla pero ya que empiezas a observar sobre todo con el sol te vas a dar cuenta que no necesariamente lo es pero bueno cumple su función te hace creer que es una pantalla completa es de buena calidad cada una de ellas está padre encuentras el velocímetro del lado izquierdo el tacómetro del lado derecho una computadora de viaje con buena información y esta especie como de pantalla continua que te hace llegar a la pantalla donde encuentras aplicaciones como Android Auto Apple CarPlay tienes cámara de reversa, sensores y más hacia acá abajo tienes tus salidas de aire acondicionado además de una muy buena ubicación para las luces intermitentes es muy fácil de accionar y en la parte baja los controles para la climatización sin embargo son controles compartidos con el sistema Infoentretenimiento porque tú aquí tienes los controles para el clima también pero si aprimes aquí se cambian para los controles del sistema Infoentretenimiento entiendo la lógica de Kia porque generalmente no le estás cambiando tienes tu música a un volumen conectas y lo controlas desde la pantalla pero si me hubiera gustado encontrar al menos un volumen independiente que tú tuvieras aquí una perilla para el volumen y alguno que otro mando que fuera realmente dedicado a cada una de las funciones tanto para el clima que si lo tienes aquí arriba como para el radio que hubiera sido también padre encontrar este tipo de botones entiendo que además de ser novedoso te ayuda a ahorrar en temas de botones en la parte baja cargador cargador tipo A tipo C una toma también de corriente y un cargador inalámbrico que es de los mejores que he conocido porque el material es un poco rugoso y tiene una superficie para los usuarios de Apple CarPlay van a estar familiarizados con una especie tipo MagSafe que pones tu celular y difícilmente se va a mover de ahí entonces creo que cumple muy bien nuestra palanca de velocidades el botón de encendido en general los materiales son buenos todos los plásticos son duros pero se siente muy bien el ensamble no hay realmente casi ruidos interiores tienes algunos detalles como las texturas que se encuentran en esta parte del lado del pasajero es una textura un patrón más bien pintado en esta parte de plástico que le da un toque un poquito diferente o sea en general se siente bien hecho a pesar de que los plásticos son duros se siente bien hecho lo que no me gusta mucho es el vinipiel que encuentras en esta versión porque si es este vinipiel que es caluroso si te sientes como como que te da un poco de calor lo que si me gusta es que en las pladas traseras vas a encontrar muy buen espacio vas a encontrar áreas de acondicionado y puertos de carga aunque extraño también un descansabrazo central para los pasajeros traseros que no está presente en este K3 pero en términos generales es un interior pensado mucho para familias para temas de espacio comodidad y durabilidad que es lo que muchas personas buscan en un pequeño hatchback que parece más un crossover que un hatchback aunque en realidad son más o menos lo mismo ¿qué vas a encontrar a bordo del Kia K3 hatchback en versión GT Line? primero que nada estamos de acuerdo en que Kia jamás ha dicho que el K3 sea un vehículo deportivo de repente por la forma de ser un hatchback mucha gente cree que lo es pero no está más alejado de la realidad ¿a qué me refiero con esto? a que tenemos un vehículo es un hatchback de 4.2 metros de largo que en esta versión que es la más equipada que es la GT Line tiene un motor 4 cilindros 2.0 litros de 150 caballos de potencia que puede venir acoplado a esta transmisión automática de 6 velocidades ¿cómo es el comportamiento dinámico del Kia K3 hatchback? la verdad es que en esta versión es mejor que la que tiene el motor 1.6 litros pero no es necesariamente un manejo que sea como que te cautive ¿no? ¿y a qué me refiero con esto? es un manejo cómodo tanto el tema de la dirección que es a la suavidad el tema del motor que busca y la transmisión buscan ir lo más relajados posibles si tiene la posibilidad de hacer los cambios incluso a través de paletas detrás del volante pero la transmisión es una transmisión a la que no le gusta mucho hacer cambios hacia abajo trata de mantener lo más posible la velocidad en la que tú estás o incluso subir de velocidad antes que decir ay sí qué padre vamos a manejar deportivamente no más bien es una transmisión que busca mejorar el rendimiento de combustible y es que en este segmento la verdad es que la mayor gente va a apreciar más el rendimiento de combustible que un manejo deportivo y precisamente hablando de rendimiento de combustible según la computadora me está dando 7.6 kilómetros por litro pero no lo considero como un rendimiento real porque el manejo que he tenido del vehículo ha sido en tramos muy cortos un manejo un poquito más brusco tal vez por así decirlo yo creo que con un manejo normal con más tiempo distancias más largas vas a poder lograr fácilmente entre 12 y 14 kilómetros por litro si tú eres de los que maneja cuidadosamente un vehículo de este tipo la suspensión también está orientada a la comodidad tenemos una suspensión que de hecho en esta versión GT Line es un par de centímetros más alta que las demás versiones y esto te da una pequeña sensación de estar en un auto un poquito más alto una especie de crossover y facilita sí o sí el circular por caminos en mal estado porque no es que tengas una suspensión más ruda simplemente te vas a preocupar un poquito menos por algunos topes por ejemplo como este que estoy aquí por pasar que son estos topes paso peatonal lo pasas sin ningún problema con bastante comodidad y la verdad es que está pensado mucho para el tipo de ciudades no solo en México pero como las que tenemos en México que son un poquito complicadas sin embargo si tú estás pensando por alguna de las versiones de entrada que de hecho para mí son las más recomendables en valor precio vas a perder este motor 2.0 litros y vas a tener un motor 1.6 litros de 121 caballos de potencia que ya conocemos de otros productos por ejemplo Creta lo tuvo durante mucho tiempo y es un motor que si bien era el que tenía el río por ejemplo también no es un motor tampoco particularmente embrioso pero digamos que cumple su función no son autos que estén pensados para que te enamores de su desempeño sino que te guste la comodidad y que busques un auto fiable para ir del punto A al punto B en cuanto a seguridad lo que vas a encontrar en Kia K3 es algo que ya encuentras en los demás vehículos de la marca de hecho desde que la marca llegó a México que empezó a impulsar el tema de la seguridad en todas las versiones y lo que vas a encontrar es 6 bolsas de aire frenos con ABS control de estabilidad distribución electrónica de frenado y en las dos versiones más equipadas que es la EX Pack y en esta que es la GT Line vas a encontrar asistentes avanzados a la seguridad desafortunadamente hay otros modelos por ejemplo que ya tienen algunos hadas desde las versiones de entrada y por ejemplo tienes un Mazda 2 con motor 2.0 litros que tiene hadas también un motor 2.0 y cuesta menos de 400 mil pesos otro producto que está haciendo un fuerte dolor de cabeza para Kia es el MG3 híbrido porque desde 400 mil pesos tú tienes ya un modelo que también tiene hadas que tiene cámaras también de estacionamiento etcétera pero que tiene tecnología híbrida y que eso en ciudades por ejemplo como Ciudad de México o en algunos estados les ayuda a evitar el pago de tenencia les permite circular todos los días es decir los beneficios no solo están en el rendimiento de combustible sino en el poder circular todos los días exentar algunos impuestos por ser híbrido algo que el K3 en ninguna de las versiones te puede dar el K3 como te das cuenta es un vehículo que creo que le sobra precios si costara 50 mil pesos menos cada versión más o menos creo que se convertirá en un buen auto pero no en un auto caro porque desde mi punto de vista es algo caro la versión de entrada creo que le sobran unos 40 mil pesos y esta que cuesta 467 mil pesos es más cara por ejemplo que la primera y segunda versión de Mazda CX-30 que es un crossover con una plataforma mejor con un motor más grande más potencia mejores acabados y al final está en un segmento superior y este logra colarse por ahí y no tiene nada de eso le falta la potencia le falta la plataforma le faltan los acabados etcétera y creo que Kia tiene un buen auto pero con el precio incorrecto si lo bajaran más sería un buen auto a un precio correcto y estaría mucho mejor plantado frente a algunos rivales por ejemplo como el MG3 híbrido que de hecho está haciendo por ahí algo de competencia precisamente por comenzar 67 mil pesos por debajo ser híbrido no tener que pagar tenencia poder circular todos los días en ciudades como la Ciudad de México y alrededores y ahí es donde Kia creo que le está fallando un poquito en precio principalmente por el K3 el producto es bueno sí me ha parecido agradable me ha parecido un producto que cumple con lo que promete ser un auto para moverte del punto A al punto B de una forma cómoda y con buen espacio pero que definitivamente le sobra precio si te gustó este video dale like deja tus comentarios recuerda seguirme en las demás redes sociales y verme en el siguiente bye incluso mira ahí está Mitch esperando a que terminemos vamos a repetirlo 3, 2, 1 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2